Escondido Escondido Te dan Escondido A la noche Escondido En la cara Salí, lucero, salí Salí, que te quiero ver Aunque la nuvencita Pensaré sin saber En la tierra de la vida Es como piedra y de bailar a mi pie debemos morar, pero en mi ciudad aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay a mi pie debemos morar, pero en mi ciudad ya viene la triste noche para mi que estoy pegando tu hermano que sueña cuando yo no quedaré cantando salí, no se lo salí, salí que te quiero ver aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay que vay aunque la nubes te está cansando y sin saber que vay